Y se larga un nuevo programa de fanáticos, estamos acá en Nordoeste, la verdad muy bien acompañados, ¿no? Se puede decir, estamos muy bien acompañados en un lugar excelente en pleno centro de Bolsón. Sí señor, y como es habitual te vamos a proponer, en realidad fuera de lo habitual, vamos a salir a recorrer... Vamos a hacer un especial. Sí, nos vamos a ir a un vecino país, un país hermano, que habla en una variedad de portugués y vamos a estar haciendo algo de fútbol en la playa y hay muchas cosas más que no me quiero llevar todo yo. Muy bien, sí, vamos a estar en Brasil, se le viene un especial para que disfruten en Brasil, vamos a estar haciendo tour, vamos a estar haciendo fútbol, tenis, surf, de todo. Sí, a ver, vamos a estar en la ciudad de Pipa para ubicar al televidente, si no la buscan rapidito ahí en el telefonito y como decías vos... Si no lo van a ver ahora. Claro, lo van a ver, como decías vos, haciendo surf, haciendo un tour aventura en un buggy y fútbol, tenis, espectáculo, no, internacional, impresionante. Totalmente, así que sí, ponete cómodo que arranca fanáticos. Pará, 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 pará. Antes de seguir viendo Fanáticos por nuestro deporte, tenés que meterte a nuestro canal de YouTube Fanáticos XND, más de 200 videos de todo tipo, humor, paisajes, deportes, entrevistas exclusivas, a profesionales de todo se van a encontrar, ¿eh? Te metés ahí, suscribirse, clic, campanita, clic y vas a poder ver muchísimos informes de Fanáticos. Seguimos con el programa. Muy bien, queridos amigos, televidentes de Fanáticos por nuestro deporte, estamos acá con Bedetti, como siempre, haciendo un poquito algo distinto. Hoy tenemos una propuesta muy especial, FND, en Bahía, dos golfinos, no, en Playa Madeiro. Madeiro, como ustedes pueden ver, ahora hacemos una panorámica. Mirá, encuentro de fútbol tenis entre Rodrigo y Rui, José Veloso y Víctor Campos Mel. Atención, porque las reglas son polémicas, ¿eh? Vamos a escuchar lo que dice Rodrigo. Sí, Lucio, mira. Continuando la jugada, valerá el punto, ¿ok? Entendí, ¿qué es, Lucio? Si pegaras la pelota que estás ahí para allá afuera, estás valendo el juego. ¿Cómo, cómo, cómo? Sin pegar, ¿eh? ¿Y pica ahí o acá? La bola iría aquí, acá. ¿Pues aquí? Iría acá, estará afuera, entonces sería acá. Por ahí, usted vio y pegó, estás a valer el punto, ¿ok? Claro, si la pelota pica afuera, yo te explico, si la pelota pica afuera, ¿y vos seguís jugando o sigues jugando? Si vos querés que sea a punto, decí no, le agarro la pelota a punto. Así de simple. Ahí vos se ven y pega a bola. Claro, exactamente. 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 Ahora se ve aquí y se pega, papá, ¿verdad? Exactamente. Atención porque son tres toques sí o sí por equipo. Está Bedetti en el comentario. Se arma, ¿eh? Está Bú, te le den los relatos. No hay refugio, no hay torino, no hay cristal, pero hay fútbol. Pero hay fútbol. Mirá, comarca, señores, señores, en el fútbol. Mirá, mirá la gente, después se encontró. Mirá, esto parece voley. Tenemos el profe, tenemos el profe de voley acá. De Sudamérica, Rodrigo. Arroco, arroco. Saque, va Campos, la devuelve con el profe Velo. Veloso, en una devolución muy complicada, se la hizo picar a Rudy. Ya empezó a retarlo, ya empezó a retarlo. Rodrigo es capitado, capitado. Le empieza a picar. Hinchada de San Pablo y después de Rudy, hincha de Palmeiras. Palmeiras, vamos, Palmeiras. Atención porque hay saque para los argentinos. Veloso que está recuperándose de una grave lesión. Grave lesión nocturna. Hipática. Sí. Ahí va. El saque, el saque. Ahí va, 0 a 0. Veloso la pone muy picada para que venga Rodrigo. La va a levantar para Rudy. La quiere pasar Rodrigo. La pasa Rodrigo con los juntos. Y recibe Veloso para que se venga a campo. No pasa la pelota. Y hay punto para el equipo. No hace ni uno a cero. Déjenlo bien parado porque se arma, ¿eh? A cero. 1 a cero. Ya está valiendo, ya está valiendo. 3 toques, sí, sí. Eso es lo que está diciendo. Vamos a ver. Explicando más o menos cómo es la cuestión. 1 a cero, saca Rodrigo. Sí. Levanta Veloso para Campos. Campos no puede levantar esa pelota. Pero chicos. 2 a 7 y la presión para el equipo argentino. Sí. En el inicio del partido. El equipo fanático complicado. Atención porque va Rodrigo. Sí. El saque polémico del capitán. Sí. Veloso, Campos. Veloso para pasarla. Dentro. Oh. Adentro. Dice el juez. Ah, qué veloz se hace el sota. ¿Qué dice ahí el profe? El profe se ríe nada más. Mientras que... El profe se... Sí. Pedimos la repetición. Pedimos el saque. Levanta Rodrigo para Rui. Rui para Rodrigo. Que nada puede pasar. Y hay empate de los argentinos. 2 a 2. Mientras tanto le muestro a la gente. Ya que estamos. Lo que es la playa esta. Una de las tantas playas de Pipa. Espectacular. Mirá. Bueno, ya tenemos... Somos bastante argentinos acá. Hay que decir. Tiene tramposa la cuestión. Pero vale igual. Pero miren lo que es esta playa. ¿Eh? Playa ideal para surfiar. De hecho están surfiando en el fondo. Mientras que juega acá. Sigue el punto. Sigue el punto. Enganchamos. Atención que lo cumplió Rodrigo. Rodrigo, no va a pasar, ¿eh? La pasa. No, no la pasa. 4 a 2 para el equipo argentino, señores. Impulsa, gimnasio. Una manera diferente de entrenar. Ya que estamos. Levanta Rodrigo. Rui Costa para Rodrigo. Y la levanta Veloza. Veloza para Campito. Campito para Veloza. Punto. Adentro. Punto 5 a 2. Momento anímico. Y en supermercado del centro tenés las finalesas más ricas y económicas. Solo 89 pesitos el kilo. Supermercado del centro. En la avenida San Martín al 2.554 al lado del Banco Nación. Saludo para Gustavo. Rodrigo que la levanta. Rui la levanta para el compañero. La levanta Marlietti. Está complicado. Lo es. 6 a 2. Sí. No es el mejor. No sea grande tampoco porque tampoco es que está jugando Falcao. ¡Bien! Tiró lujo. A ver si tira un lujo. Punto para el equipo brasileño. Campos no la pudo levantar para Veloso. Saca Rui Costa. Que yo pase perrito. Saca Rui. Veloso. Campos. Cosecito. Veloso. Levanta Rodrigo. Sigue. Rodrigo la pasó. Sigue. Punto. Ahora sí, profe. Que bien, Rodrigo. Llega Rui. Punto. Punto. 7 a 2. 7 a 2. Escuchen la música de fondo. Mirá, le voy a hacer escucharla. Así estamos. Todos los días con esta música de fondo. Acá se vuelve el vestuario de los amigos de Rodrigo y Ruiz. Ah, full, eh. Acá tenemos una garota que habla fala español. Yo hablo poquito. No, habló bastante bien. Bastante bien hablar. ¿Cómo lo ves acá, muchachos? Mi novio. Sí, pero ¿cómo lo ves jugando al fútbol? ¿Más o menos o bien? No, muy bien. Muy bien, muy bien. Lo va a tener que ir a alentar porque están perdiendo mal, eh. Ah, están perdiendo. Yo estoy mirando, estoy filmando ahí. ¿Estás filmando también? Sí, es. Seguimos para acá. La novia ahí de Rodrigo. Nos vemos para acá. ¿Cuánto va? 15. ¿Cuánto va, profe? 11.4. ¿11.4? Ya lo tiene, eh. Vamos, fanáticos, que acá por lo menos ganamos, eh. En Bolsón nos ganamos, pero acá ganamos, eh. Vamos. Vamos. ¿Cuál es el primer set? ¿Qué quiere decir, señor? Una partida terrible. ¿Estás contento con la partida? ¿Pienso que podemos estar a mejorar? ¿Estás pronto? Melhorar un poco. Mi parcero también no está contribuindo. Una cosa. Rodrigo es capitán, ¿eh? Capitán. 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 Boca Juniors. ¿Por qué dice Boca Juniors? No, Boca Juniors no. ¿Cómo no? No sé qué lo hace, sí. Gozo de la Zón Pablo, la Zón Pablo, la Zón Pablo los temes de homens. Verdad de los homens. ¿De verdadero, hombre? No. Jajaja. ¿Cómo no? Afero, ¿no? Afero. Bueno, ¿terminó? ¿Victoria de fanáticos? Sí, parcial. Lo que pasa es que Rudy no está acostumbrado. Después tienen que... Rodrigo. Estamos jalando. Estamos jalando. Siempre hay una escucha. Peor que los argentinos. José, tiene que jugar con Juan y ganamos. Sí, sí. Gracias por ver el video. De lunes a sábados, de 8 a 20 horas. Concurrir con tu DNI y certificados de vacunación. Es un mensaje de Agencia de Noticias Formosa y Canal Formosa. El 23. El 23. La actualidad. Antes de finalizar el día. Está en 23 Noticias. El noticiero más viral de la región. Seguimos siendo la multiplataforma preferida. Por todos los formoseños. Paso número uno. Estamos en la Land Rover. Saliendo para lo que ellos llaman en portugués paseo. O sea, el tour. Que tiene un montón de condimentos. Los chicos van a hacer una movida linda. Bueno, nos vamos a hacer un lindo tour. Cabalgatas. Cabalgatas, Norkel. Cabalgatas, Norkel. Tenemos nuestros clubes marinas. Biscinas naturales. Esto se mueve todo así que hasta acá llegamos. Bueno, ¿dónde estamos, Washington? Playa Du Amour. Playa Du Amour. ¿Y pero qué es esto? Un mirador. Chapadão. Chapadão. Bien. Playa Du Amour porque tiene el formato de un corazón. Porque tiene el formato de un corazón. Ah, por eso Playa Du Amour. Acá vemos un gran mirador con una cantidad de bichos importantes. Que me están picando por todos lados. Bueno, se puede caminar por allá. Ah, listo. Gracias. Esto se puede caminar por acá arriba. Ahí va Pancho. Bueno, acá se baja. Sí, sí, estaba filmando nomás. Un mirador bastante importante. Bastante importante el mirador. Eso es Playa Du Amour. La Playa Du Amour. Ahí está el ex profesor Agustín Campos. Bueno, ahí abajo está la piedra. Que es como un símbolo de este mirador. Acá se ven los atardeceres, ¿no? Principalmente. Amanecer. Amanecer. Bueno, la gente también viene a ver. Sí. Espectacular y es impresionante. Baja. Está lindo, ¿eh? Hermoso, sí, sí. Hermoso. Gracias. Para admirar. Sí, sí, vos también. Para admirar todo el día. Sí. Tal cual. Bueno, nosotros seguimos nomás con el amigo Washington. ¿Qué está con qué? Está con miedo. Está con miedo. Estuvo bravo. Acá Washington nos hizo un turno intenso con el bicho ese. Fue muy bravo, ¿eh? Por el momento parecíamos que nos perdía. ¿Acá dónde estamos, Washington? ¿Qué es esto? Acá es Zipaú. Zipaú. Un segundo nos falta pasar una más. Y cómo la pasamos encima, ¿eh? Cómo la pasamos. Mandrake que está recuperando el aliento. Sí, es un lindo paisaje, ¿eh? Lindo paisaje. Un muy lindo paisaje. Bueno, después de seguir haciendo Dakar con el amigo Williams. Tuve William, de Washington, perdón. Estamos acá en el mirador donde hay tortugas marinas. Allá está diciendo que están, no lo de nada, pero está buenísimo lugar igual. Hay que mirar para aquel lado. Soltar a vos y dizer, soy sinvergonha mesmo, soy ciumento mesmo. Para mí no es defeito, es mi jeito de amar. Soy descarado mesmo, apaixonado mesmo. Bueno, ahora estamos en unas... En cienas naturales. Baja de cuñado. ¿Qué dijo? Cima una, allá de donde venimos. Baja de cuñado. Ajá. Miren lo que están estas... Piscinas naturales. El mar de fondo. Y bien para este lado, ¿eh? Espectacular, miren eso, ve. Espectacular. Y obviamente acá se viene el snorkel, ¿eh? El snorkel de Francisco. Bueno, se viene el momento deportivo. El primer momento deportivo. Los sortimistas del snorkel. Los sortimistas del snorkel. La pata de rana. Si bien no es un lugar, digamos, de recomendación, ¿no? Este lugar, ¿no? Acá estamos en Barracuba. Este lugar es Barracuba. Esto, Baja de Cano. Es otro lugar. Sibahuma. No, Sibahuma es el de allá. Por eso. Y este es Barracuba. Sibahuma, esto. Barra de Canahú. Barra de Canahú, digamos. De Canahú, ahí está. Pero, Baja de Canahú. Y esto es una pileta natural. Con el ex docente de Utingham. Sí, y vamos para el agua. A ver cómo los muchachos hacen un poquito de snorkel. Vamos todos, ¿eh? Nosotros también. Sí, amigos, vamos a hacer esto. ¿Se van a preparar acá? Es muy importante. Ahí están los chicos disfrutando. El agua es caliente, ¿eh? El agua es caliente, ¿eh? Mientras que les llega el agüita, se preparan los muchachos. Para hacer... ¿Vos dónde hiciste el snorkel? En el río azul. En el río azul. ¿Y bien? En el río azul. Sí. Lagopuelo, en el de Cuyén. Lagopuelo, en el de Cuyén. Patriada. Patriada. ¿Y ahora? Ahora Brasil. Y ahora Brasil. ¿Qué tal, chicos? Muy bien. A ver cuando venga el agüita, porque si no te queda la arenita, ¿viste? Sí. Si no te queda la arenita en el huachipegado, no estaba bueno. Claro, mira cómo viene. Ahí está. Bueno, recién vimos... Tortugas. Las tortugas marinas, ¿eh? Las vimos blancas. Sacaban en el cogote bravas, ¿eh? Quedan bastante grandes. Vimos un cangrejo. Que acá Mel Campos lo llevó a ver. Lo que pasa es que se guardan enseguida en la arena. A verlo. Estamos grabando para el programa, ¿qué quiere decir? ¿Todo bien? Todo bien. ¡Ah! ¡Gracias, te ponés serio! ¿Para qué equipo vas a jugar este año? Este año, para el 5-0, lo estoy pensando todavía. ¿Lo estás pensando? Sí, sí. En estos meses que quedan, un torneo, un año sabático. Y bueno, ante la mejor oferta, ahí voy a estampar la gente. Y el ex profesor también, ¿no? Está pensando en la oferta. Sí, está pensando. No, en la oferta de... Sabes que no. Sabes que no. Bueno, vamos para el agua. Vamos para el agua. Tampana. Allá hay una zona media remolinada que el profe es buen nadador. Sí. Y nos va... ¿Qué está pensando el profe? Dale, profe. Ex-profe. Ex-profe. Vamos. Escucha una cosa, vos que estás mirando al otro lado, hace 20 días que estamos acá diciendo LA CHUUUUUUU. Todos los días. Y hay dos palabras más que no se puede. Y una palabra de PI. Sí, PI. PI. Mira lo que es esto, ¿eh? Tenemos el agua que me pasa a la cintura en este momento. Y viene, amiga. Y se va para adentro, se va para adentro. Se prepara. 3, 2, 1, y lo perdemos, ¿eh? Vamos, profe. Dale, profe. Mediando con la falta de rama. ¡Ah! Sí, se le complica la colocación. Sí, no está acostumbrado a las goles, profe. A colocación. En el río sur no hay golas. En el sur le da recto nomás. Ahí está. ¿Listo? Ahí está. Vamos, vamos para adentro. Dale, dale, dale. Ya las tres. Chao. Nos fueron. A gente está complicando, namorando, separando y voltando. Bueno, estamos terminando lo que fue la bicicleta natural, la piscina natural. Acá, no sé, ya me perdí, como ya pasamos por tantos lugares. Miren lo que es esto. Vamos a, ahora volvemos. Nos vamos a ir a comer y a meternos de lleno lo que tiene que ver con las actividades deportivas. Tenemos arco y fe, ya tenemos varias. Así que nos vamos para el carro, como le dicen acá, y seguimos mostrando un poquito lo que tiene que ver con Pipa Brasil. Vamos a ir a comer y 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 a comer. Vamos a ir a comer y a comer y a comer y a comer y a comer. ¿Dónde estamos ahora? Estamos en Barra del Cuñahú, en un restaurante que tiene varias actividades para hacer al aire libre. Sí. Entre ellos Arco y Flecha. ¿Fuegos artificiales? ¿Está ganando para el programa, eh? ¿Fuegos artificiales? ¿Fuegos artificiales? ¿Fuegos artificiales? ¿Fuegos artificiales? ¡Sí, Marta, mi! ¡Yo fui de heleno! ¡No, ya estoy yo! No me apunta ya. Yo me tiré un gacho. ¡Ja, ja, 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 ja! Arco y flecha, kayak, slackline. Y para hacer... ¿Kabalgada? Sí, arco y flecha y kayak que está acá, ¿no? ¿Y kayak que está en aquel lado, no? Sí, kayak que está en aquel lado. ¿Y kayak que está en aquel lado? ¿Por qué se va a verlo en estos cuatro colores? ¿No me tiré nada, eh? Venimos por acá. tenemos ahí la red de volei, fútbol, tenis tenemos para hacer esta cosa acá, yo no lo hago ni loco duro esto, es bravo vamos a sacar un manco mirá, mirá un buen chiquito el chiquito no tiene más tierra que nosotros de hecho trata esta actividad ¿cómo va? ¿todos bien? ¿todos bien? ¿qué ve? está difícil hay que seguir ahora, vamos ahí vamos mirá cómo viene, eh el maestro lo hace y ahí va Juan ahí va Juan ahí va Juan yo quiero registrar cómo se cae es que es bravo, tendría que ir alguien de la mano, ¿no? ¿alguien de la mano? agarrar la mano así puede ir del hombro, ahí vamos ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, se anima pensar que la gente que está mirando y sabe de esto dice, ¿qué? sí, dice esto muchacho, no puede el chiquito, mirá, el chiquito salta y nosotros acá, complicado pero va, va, va va, va, va parece unos cuantas la noche sí, las piernas mirá le gustó venimos de este lado venimos de este saca foto se viene el intento de Mel Campos me parecía, yo lo veía muy bien demasiado bien lo veía el chico ahí va listo va va, 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 va está difícil, está difícil la cuestión mirá, mirá se va agachando y en el centro se pone más bravo viene, 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 viene la parejita feliz no, mirá, mirá, mirá parece uno que yo sé a la noche después del decimo cuarto caipirinha va, va, va ha llegado, avanza, avanza, avanza avanza, avanza bueno, no fue demasiado bien demasiado bien bueno gente, así como pasamos de hacer ese deporte que no tengo la más pálida como se llama, miren lo que estamos miren lo que estamos haciendo acá con el ex-profe Agustín Campos le está agarrando la mano esto se va a meter dentro de la pretemporada yo diría que se corran los caballos que están ahí sí, aquí el caballito va a la liga mal los caballitos me ponés presión ahí va va a ensartar cualquiera el cuco que está allá arriba de la palmera está bravo es peligroso igual le damos una cosa el centro está bravo es chiquito bueno, antes que vos vengas con la cámara sí es justo acá viste esas cosas que pasan cuando no tenés la cámara sí, sí, me imagino me imagino y vamos con la última chance que le damos que le damos a Agustín Campos tengo que ver el viento falta un montón de... dale, ¿qué te hacés? que estás en los Juegos Olímpicos para que salga mal jajaja ahí vamos primera chance va lanzamiento y... uuuuuh fino, fino fino ese se va poniendo fino se va poniendo fino los caballos están más tranquilos viene la pelota hay personas que ante la presión viste puede ser que sea el caso puede ser que sea el caso ¿en qué materia fue eso? uuuuuh uuuuuh verá ¿qué, pegó el carro? no, no tuviste una... estaba con problemas salida... se viene se viene se viene en la segunda en la tercera porque un fallido intento y va y va y... ¡bien! adentro a ver pegó en el cartón en el cartón fue cartado cartado no, ten fin ¿y esto qué sería? negro o sea, pero no te dice punto nada pero está bien el circo lo que ha ido por lo menos bueno bueno mandrake bueno bueno mandrake ¿estás preparado? llegó llegó el momento por fin, ¿no? hermoso, hermano cayó uno no, amigo por favor que no tenemos que ir gracias gracias hermano para acá ¿ah, sí? bueno iremos con allá no vamos a hacer de macar arrancamos ahí vamos está complicado acá, che dale empujá, dale no es que te tienen agarrado y acá vamos ¿cómo que está complicado, boludo? ¿armaste alguna vez el oso? sí, sí ahí vamos a hacer el puente ahí venimos como se están bañando tenemos el puente sí nos vamos a ver el sauce, boludo dale del otro lado ahí vamos ahí, meta, meta, meta un y uno un y uno un y uno un y uno un veloz que ya arrancó la pretemporada que ya arrancó la pretemporada que lindo como se ve acá y acá le metemos uy, aquel muchacho está queriendo hacer stand up paddle y está complicado oh, mirá como volcó no, era un kayak como vos no podés volcó con estos kayak no podés volcar no, no podés volcar igual este es muy bajito este es muy bajito y acá como andar que metimos segunda metimos segunda es un río este que desemboca en el mar que estamos acá nomás pero es muy petizo muy poco profundo fíjense ahí el muchacho como viene caminando y recién atraían a la muchacha bravo bravo no podía remar ¿por qué? ¿no tenés fuerza? ¿está bravo? acá vemos al amigo ¿complicado? está duro volver ¡eh! ah, porque después está arriba ¡ah! lindo eso yo no tengo ningún problema no tengo ningún problema ¿a la vuelta va a vos? vamos yo no tengo drama ¿va a sacar brazos? sí, sí, vamos y acá ven el claro, pues el último venimos caminando brazo que se puede acá ¿todo bien? ¿todo bien? ¿se complicó la cuestión? la vuelta ya le están metiendo miedo al compañero velozo el chofer está complicado está complicada la vuelta está complicada la vuelta está complicada la vuelta así que bueno nosotros seguramente ahora vamos a pegar la vuelta caminando por alguno de esos costaditos cuando quiera sí, esto tal vez para mostrarle a la gente un poquitito clavamos la vuelta ahí oh, viene con vuelco menos mal que esto se puede mojar no pasa nada y acá vamos está complicada la vuelta está complicada la vuelta está complicada la vuelta me parece que hasta acá llegamos 1 y 1 1 y 1 vamos vamos velozo 1 y 1 1 y 1 está complicada la vuelta nos vamos para el costado se va se va esto como decíamos se complicó la vuelta Fedet intenta si vamos a la 1 porque estamos logros sí nos vamos a ver si se va a perder el río muy bien aplicando aplicando la técnica que te enseñó Ferrer vamos a ver como como bueno la corriente lo da vuelta Fedet está muy complicado la verdad bueno que pasó nada estuvo bueno ahora tenemos que mover nos queda otro cansa igual no pero está lindo está lindo para darle lo que pasa es que es como gorila acá arriba se complica aparte si uno no aplica bien a técnico a ver a ver a ver quien viene ahí cuéntale a la gente quien viene mire como le había hecho a ver no guarda no van a ocasionar una guarda ay no ay marcelo ay vamos para allá vamos bien pero para la vuelta está complicado pero este la tiene clara claro a ver y ahora a ver venga a ver ah no pero acá hay entrenamiento acá hay entrenamiento esto hay que fijar de frente esto es autistos chocadores claro no no los chicos no los chicos están autistos chocadores kayak chocadores sería esto no ahora hay que volver nuevo deporte kayak chocadores kayak chocadores lo vamos a implementar en el río azul lo vamos a cagar de frío próximamente en la fiesta del lúpulo no próximamente en la fiesta del lúpulo que hayan chocadores en la pagano a ver perro no a mí no perro guarda oh oh sanas me encierran los muchachos me encierran hay que volver chicos hay que volver el motro acá tiene una una caipiroska además por ahí vamos volviendo acá con los chicos para activar el son con este temita lo pueden mandar que lo bailan los chicos con este temita ¡Viste el corazón! ¡Ay, mi corazón! ¡Vocé votar! ¡Vo te ligar! ¡Vo te ir embora chorando! ¡Pra você votar! Llegamos a una luna. Washington, ¿qué se hace acá? Mirá, aquí era Sandy Body, la parada por Sandy Body. ¿Sandy Body? ¿Cómo se llama? Sandy Body, ajá. ¿Y qué es? Te tirá de la arena. ¿Quién no tira inferno, te tira sentado? ¿Te tira sentado o parado? No, no pasa nada. Pero parado es mejor, más difícil. Más difícil, ¿no? Nivel difícil. Bueno, ahí van los chicos allá arriba. Después me va a tocar a mí. Increíble, ¿no? Porque mirá, mirá el monstruo acá. Mirá, mirá. Mirá el monstruo ahí. ¡Ay! Acá me pisan, eh. Acá me pisan. Los amigos están llegando. Increíble, tenemos duna de un lado. Como ven allá los chicos, que ahora lo voy a filmar. Y para el otro, el mar, directamente. Con una ruta de por medio, nada más. ¿Cómo te ve, Agustín? No, es distinto a la nieve. Pretemporada, linda pretemporada acá. Sí, sí, la subiste. Bueno, distinto a la nieve, se van a tirar los chicos. Hay un patín que... ¿Es más factible que haces? No sé cómo se dirá el NoWord en la arena. Es complicado. Es muy complicado, muy complicado. Pero el que hace es NoWord, capaz que se le facilita un poco. Sí, sí. Ahora vamos a ver los chicos allá. Ah, ¿qué ellos hacen? No, por supuesto. Y los campos por ahí, viste. Y viste. Pero mira, el campo está sentado allá. Lo veo mal. Mirá este, mirá. Mirá, mirá, mirá. Pero esta tiene claro. Ah, bueno, pero esta tiene claro. Mirá. 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 Como siempre todo, eh. Toda la propuesta deportiva. En la pantalla de fanáticos por nuestro deporte. Atención. Porque lo veo a Mel. Lo vemos a Bedetti que se prepara. Allí a lo lejos está el profe Agustín Campos. Y atención, señoras y señores. Porque se viene Víctor Emanuel. Vas conocido como Melo. Prodigio de la coordinación deportiva. Y se lanza el bolsonese. Y va muy bien encarando la duna. Jajaja. Se cae. Justito llegando. Va por un nuevo intento Mel. Ahora de espaldas. Muy canchero. Ahí está Melo. Que pasa concentrado. Buscando acelerar. Va a llegar, va a llegar, va a llegar, va a llegar. Y llegó con Meloso. Espectacular la caída. Y atención porque... Momento del programa. Con Bruno Bedetti. Este es otro muchacho. Este no es Bedetti. Este pibe sabe lo que hace. Ahí viene Bedetti. Ahora sí. Viene como puede. Metiendo mano. Ahí queda cola para arriba. Auspicia este momento. Supermercados Sanap. Galletitas nueve de oro. Si comiste una. Si comes nueve. Jajaja. Galletitas nueve de oro. Si comiste una. Comes nueve. Y va Bedetti bastante bien eh. Pero... Y acá tenés la panorámica. Van los chicos haciendo parapente. Impresionante. Impresionante eh. Amorando. Namorando. Separando. E voltando no outro dia. Amorando. 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 C PlayStation. Amorando. Amorando. Si voce fuori. Outra vez. Votipus. Votilita. Votin. Imbora. Pediendo. A voce. Votato. Votin. Amorando. Amorando. No. Venimos también. Porque los chicos se ponen tibios. Un momento. Una linda puesta. A ver. Mirá donde terminamos el informe. no se pueden quejar. Cuidado que por favor, Dios nos lo permita, no se caiga a esa cámara. Bueno, vas a acordar al lago verde, donde está cerquita de lo que es el acceso al lago Menéndez, tiene una onda parecida, pero por supuesto distinta, acá está el mar, allá es agua dulce, si te fijás, si observás bien, hay un reviri de corrientes, muy bravo, muy peligroso para meterse, muy arremolinado todo, porque es una ría esto, es el mar que entra, así que bueno, simplemente para cerrar, espero que les haya gustado, hicimos un poquito de todo hoy, le clavamos, kayak, kayak chocadores, arco y flecha, voleibol, un poquito de volley que no está en el informe, pero lo hicimos, lindo, tres contra tres, que más hicimos, la cosita esa que íbamos arriba de, que iba a jugar arriba de, el sandboard, no, 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 la que va en la soguita, no sé cómo se llama, aquí va flexible, que era para caminar por arriba, que no pudimos hacer, ah, sí, la line, stack line, stack line, y bueno, recién con un poquito de nuevo, demasiado, así que bueno, yo creo que lo tenemos que dejar con esa imagen, con estas imágenes, será hasta el próximo informe de fanáticos internacional, no se pueden quejar, todos los días, todo el día, 23 noticias, el noticiero más viral de la región, www.canal23formosa.com.ar Somos parte de Ronda Vida Vida Formosa Sin mosquitos no hay enfermedades, desmaleza patios y jardines, eliminemos los criaderos, desecha los objetos inútiles, tapa o da vuelta los recipientes que acumulen agua, cambia el agua de floreros y bebederos de animales, ante síntomas como, fiebre, náuseas y vómitos, cansancio intenso y dolor muscular, manchas en la piel, sangrado de nariz y encías, comunicate con el 107, no te automediques, es un mensaje de Canal Formosa, el 23. Tercer bloque de fanáticos, seguimos muy bien cómodos acá en Nord-Oeste, bien acompañados, como venimos diciendo, para seguir viendo este especial de Brasil. Sí, sí, yo decía que no con la cabeza porque Washington en el turno pegó un baile, un paseo importante, que no se ve tanto en el informe porque íbamos como de punto a punto. Es que en realidad no se ve porque la parte que iba bravo no grabamos. No, claro, no, no, pero realmente estuvo muy interesante y ahora vamos a seguir en Pipa, cerca de Natal y nos vamos a ir con Juan a hacer la primera clase de surf. Así es, primera clase de surf, pero en Brasil, nada más y nada menos. ¿Vamos? Vamos. Ahora sí, ahora sí estamos acá con Juan, muy tranquilo y con una bella compañía que se van a mandar a hacer surf con estas tablas. Me encanta eso, de escuela de surf, ahí, tú tranquilo. No, ahí está la remera. ¿En dónde estamos, Juan? Estamos en Bahía Madeiro, en Pipa. Estamos en Pipa. Brasil. Pipa Brasil. Espectacular. Un día, hace un frío. Un frío tremendo. El agua está helada. El agua, sí, parece el río Azul. No, no sé si me voy a meter. Puerto Patriada. Sí, Puerto Patriada. Y la gente ahí muy corajuda. Sí, sí. Y acá estamos esperando al amigo, ¿cómo era que se llamaba? Roberto. ¿Dónde? ¿Dónde se fue? Allá está Roberto. Allá está Roberto. Capaz, ¿eh? No, le fue a buscar el chaleco para que sobrevivan. Sí, usaremos chaleco. Mirá, yo me metí. Mal no estaría, ¿eh? Yo me metí. Yo no sé nadar. ¿No sabe nadar? Yo me metí recién, hay una bola. Hay una bola importante, ¿eh? Roberto. Roberto, ¿estamos saliendo en vivo o va a salir en un programa de...? Va a salir profesional, Artur. Va a salir profesional, los dos ahí. Bien, bien. Yo le voy a Hawái. De Pipa a Hawái. ¿Qué tal, de Pipa? Funcionó, ya qué bonzón, man. ¿Qué tienen que saber ellos para hacer el surf bien? Para hacer el surf bien, vamos empezar las instrucciones en la arena. Sí. Vamos a parar. Sí. Vamos a manejar ahí. Después dentro de la agua, vamos separar lo mínimo entre 5 a 10 veces. Bien. Entre 5 o 6 veces. Mínimo de 5 a 10 veces. Bien. Después, quiero mirar las fotos de Hawái. ¡Eh! Bien ahí, bien ahí. Para mí no es defecto, es mi jeito de amar, soy descarado mesmo. ¿Apaixonar? Vamos, vamos, vamos para la hueva. Hagamos con Roberto. ¡Eso es la hora, eh! Nos vamos para el mar. Con el amigo Roberto. Amigos por ahora. Amigos por ahora, ¿no? Por ahora, vamos a ver. En un rato vamos a ver. Y ahora acabamos con un nuevo profe. John. John. John, John. Juan, Juan. John, John. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Bien está? ¿Bien está? Hay abacaxi, 1,3, 2,5. ¿Te gusta el abacaxi y el ananas? Ay, sí. ¡Bacaxi, guira! Ah, abacaxi. 1,3 y 2,5. Ah, bien. Ya está vendiendo. ¿Sí? Responsabilidad. Y si no surfear, no paga. Ajá. Tenemos testemunias. Ok. Pero, Belén es mejor que Maradona. Ah, no, 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 no. No, ¿eh? Messi no es argentino. ¿Cómo? ¿Por qué no? Messi no es argentino, porque es un extraterrestre. Es un extraterrestre, está bien. Chicholín nunca más en mi vida. Lo escuché varias veces acá, ¿eh? De varios brasileños que dicen que Messi es o extraterrestre o europeo, que no es argentino. Exacto. ¿Viste? Es como el Papa tampoco, ¿no? ¿Cómo le cuesta aceptar una, dos, acepten dos? Una vez por lo menos. Claro. El Papa es argentino. Bien, bien. El Papa es argentino. Bueno, ahí vemos cómo entran en calor los muchachos. Muchachas y muchachos. Ah, eso para la noche. Yo lo vi mucho en la noche eso. Ah, veamos cómo se ríen, me entendió. Esto es mucho para... Samba. Sí. Y eso para... Ah, bien. Eso para la mujer y lo otro para los hombres. Está tranquilo. Ahí el honga. Y en cualquier momento los mandan al agua. Con el profe ahí, John, que... Acá es increíble, ¿eh? Cómo quieren a Messi, ¿eh? Es realmente increíble cómo quieren a Messi. Y algunos hasta lo tiran abajo en el mar. Pero bueno, metemos en el surf. ¡Ah! Es una clase esto. Sí. No, mirá lo que hace el muchachos. Hacelo, Juan, dale. Hacelo. Ven. Ahí vamos. Ahora, clase número uno. Clase número uno. Vamos a acelerar, poner la mano acá y voltear. Que te puede golpear. Perfecto. Mira, mira. Bueno, vamos a comenzar por las posiciones. Con los pies atrás. Con los pies atrás. Con los pies atrás. Va rebando. La línea de los hombros. Las manos. Las manos. Se sube como si estuviese estirando. No me entiendo. No, es solo la prueba. Claro. De costado. No voy a cobrar derechos controlables. Y después. Y pasa. Bien. De más, parece sencillo. Pero... para la sede ajá hay que flexionar la rodilla para bajar el centro de gravedad bueno, Juan es muy sencillo es muy sencillo ahí vemos a Nati ¿eh? remando remando, arriba la rodilla bien, rodilla acelerando brazos bien bueno, de acá parece sencillo pero después los quiero los quiero ver en el agua si te mueves si te mueves si te mueves si te mueves se está esforzando la salta claro, me está diciendo que flexiona la rodilla que saquen la cola en pocas palabras no, la rodilla ahí está salta todo el curso salta todo el curso ahí va vamos ah, bien, bien buena indicación esa muy buena indicación de paso miren lo que es esto tremendo lugar la arena no espectacular así que bueno ya están bastante preparados los chicos y lo vamos a ver adentro del agua a ver qué onda a voce a voce de par adentro recién estamos hablando con una amiga San Juanina que se metió hace una horita le gustó, le encantó y dice que se puede le costó bastante pero dice que se puede bueno y ahora no me van a escuchar más seguramente por las olas pero miren esto el agua es muy caliente no se puede unos 20 grados más que el río azul por lo menos y que el lago vuelo es impresionante no salís más del agua a la noche mejor estar en el agua que afuera chau saluda a la gente al que quiera las olas que hay son tremendas y llegamos al final de este especial en Brasil de fanáticos la verdad la pasamos bárbaro espero que les haya gustado a ustedes también si señor anduvimos ahí por pipa la verdad que estuvo espectacular hicimos de todo también en el tour hicimos bastantes deportes hubo exabruptos de todo una cosa de locos les recordamos que si ustedes hacen deporte y quieren compartirlo y difundirlo por la Argentina con el turismo, la aventura y el deporte nos mandan su contenido nos contactan por fanáticos Argentina en Instagram y publicitar tus productos y servicios en todo el país bueno nos mandas un correo electrónico a lucesdecordillera.com y ya estamos ahí trabajando juntos hemos llegado al final de este especial en Brasil será hasta la próxima nos vemos adiós adiós adiós